Estamos de vuelta, vamos a hablar del Joker, uno de los personajes ficticios más caracterizados en el cine. Bueno, ha tenido sus diferentes versiones para diferentes películas, sin embargo, la de Joaquin Phoenix es una de las que más ha gustado precisamente por la primera película del 2019, que por cierto, le valió el Oscar a Mejor Actor, ahora no tanto está generándose la opinión sobre la segunda película. Sí, justamente eso lo vamos a debatir. Obviamente, no sé si catalogarlo como un fracaso de taquilla, pero lo vamos a averiguar con nuestros invitados. Katherine Medina, obviamente especialista en cine, bienvenida a esta tizana, y pues quien también ya es amigo de la casa, nuestro querido Pablo Blanco, también especialista en cine. Y bueno, a ver, hay muchas opiniones que hemos visto a través de las redes sociales, tanto de especialistas como simples fanáticos, y aparentemente no ha gustado tanto la película. Yo quisiera saber su opinión como especialista en cine. Claro que sí. Katherine, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Yo creo que es un tema de expectativas. La gente esperaba una cosa. Llega este tráiler con muchísima acción, con muchísimas escenas, que al final no terminan siendo la mayor parte de la película. Además, ya se había anunciado que la película iba a ser un musical. A eso no le gustó mucho. A las personas yo sí podría decir que la película no es exactamente un musical, sino que tiene momentos musicales, pero de igual manera eso no ha sido, digamos, suficiente para enamorar al público que esperaba una cosa y resultaba. Claro, hay gente que lo compara con, pensé que venía a ver acción y al Joker, y lo terminé viendo La 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 Land. Entonces, ahí tú dices, ¿qué pasó acá? Claro, yo siento que el problema principal que tiene la película es el guión. Bueno, básicamente la historia, que es lo que, bueno, va a servirle a los actores y al mismo director para construir algo, ¿no? Y para mí, concretamente, del guión, lo más tedioso, para decirlo de la manera más sencilla, es el juicio a Joker, que en eso consiste esta segunda parte. El juicio a Arthur Fleck, cuya dualidad es el Joker, que es este personaje que ha cometido un montón de crímenes. Entonces, llamar a los personajes de la primera parte a testificar qué fue lo que pasó en la primera, es contarme lo que ya vi. Sí, eso lo aderezan con el tema musical, o sea, hacen toda una ambientación. Joaquin Phoenix y Lady Gaga, que no la podemos dejar por fuera de estos comentarios, personifican una suerte de Sony and Cher, de artistas de los 70. Entonces, por ahí se va el componente musical de la película, pero eso no ayuda a que sea menos tedioso. Por lo menos a mí, ese es el problema que me pareció principal de esta historia. Bueno, de hecho, hay ciertos momentos musicales que son geniales. Claro. Pero hay unos que son innecesarios. Por eso yo decía antes que si probablemente la película hubiese durado media hora menos, probablemente te hubieras atrapado un poquito más. Aparte de que te venden en el tráiler algo distinto a lo que vas a ver a la sala de cine. Pero yo quiero hablar de las actuaciones, porque bueno, Joaquin Phoenix se repite en un personaje que ya había construido magistralmente. En el caso de Lady Gaga, en lo personal me gustó bastante su interpretación de Harley Quinn. Sin embargo, no sé si de pronto la necesidad de llevar a estos personajes ficticios tan estrambóticos o tan expresionistas a la realidad, no sé si quizá eso pudo haber hecho que no funcionara tanto. Porque ahora Warner quiere hacer algo que es llevar a sus personajes más caricaturescos a una realidad más fría o más oscura de pronto. Bueno, ese fue el principal encanto de la primera y creo que fue un experimento que salió muy bien, porque no era este Joker que nosotros hemos visto en las comicistas. Claro, como el que crecimos básicamente. Exactamente, no es el de Heath Ledger, sino es una cosa más aterrizada, más social, con más contacto con la realidad. Yo creo que aquí lo que ocurre, y bueno, retomando un poco lo que comentaba Pablo, es que cuentan la misma historia de la primera sin el impacto. Volvemos a ver a Joker, bueno, en este caso recluido, en su punto más bajo, y realmente la oportunidad que él tiene de ser Joker, porque en la primera él se transforma en el Joker, pero aquí esa transformación o digamos esa llegada a convertirse totalmente en Joker no se ve. Y esa era una de las cosas que estaban esperándolo. Bueno, tocaste el tema de Heath Ledger, para mí uno de los mejores Jokers de la historia. Entonces tienes un precedente tan importante, y a lo mejor, como dices tú, hacer esta segunda parte un poco más tediosa, si se puede definir así, yo creo que le jugó en contra. Claro, lo que pasa es que Joaquin Phoenix yo creo que nunca va a estar mal, es un gran actor. Él es excelente actor, a mí me encanta. Si hay algo rescatable en esta película es Joaquin Phoenix, justamente su trabajo es impecable, está de Oscar otra vez. Claro, se adaptó al personaje y al guión. Totalmente, y es una continuación de lo que ya entregó en la primera. En el caso de Lady Gaga sí difiero con Alejandro, porque no me gustó, porque no me parece que haya un trabajo actoral. Nombraste una palabra clave que es estrambótico. Lady Gaga es estrambótica, o sea, digo, en la cotidianidad de su carrera. No sabemos si tomándose un café en su casa, a lo mejor no. No, no lo creo, pero sí hemos visto momentos virales en su carrera. Totalmente, y ojo, me gusta Lady Gaga como artista, escucho su música, pero acá en la película yo estaba viendo a Lady Gaga, no estaba viendo a Harley Quinn. Ese es como mi tema con su trabajo. O sea, tú sabes que eso me pasó a mí, eso me pasó a mí pensando en que ellos quisieron llevar a estos personajes tan a la realidad que casi tú no ves a Harley Quinn. Por ejemplo, mientras yo veía la película yo decía, oye, Lady Gaga tiene un problema para conectar con su pareja, es decir, tiene un problema de química con su pareja. Y esto me pasó igual en Nace una estrella. Yo no sentí esa química con Bradley Cooper, aunque todo el mundo la veía, yo no la vi. Yo también la vi en el Oscar. Sí, sí, literal. Cuando tocaron piano y tal. Pero ellos no logran conectar, ella no logra conectar con sus parejas. De hecho, con Joaquin Phoenix ella no conecta. Yo decía, pero Dios mío, ¿cómo en esto? O sea, parece que me tuviera hasta rabia al actor. O sea, que ellos no se llevaran bien. Pero al final de la película entiendo, y no creo que sea al azar, entiendo por qué ellos no conectan. Porque ella al final nunca quiso conectar con esta persona, quiso conectar con este personaje. Al final entiendo esa falta de conexión entre ambos y me pareció fabuloso. O sea, me pareció cómo Lady Gaga construyó un personaje en el que no logra conectar con esta persona y te das cuenta de que no conecta porque ella no quiere a esta persona. Mira, hay una entrevista... Así lo vi y me pareció genial. Claro que funcionó para la historia. Hubo una entrevista reveladora, la vi en Treads, donde le preguntan a Joaquin Phoenix y a Lady Gaga qué les pareció ver el primer corte final de esta película. Y se vieron las caras y se rieron. Y no respondieron más. Y lo dijeron todos. Todo lo que tú estás diciendo lo dijeron soltando la risa, dicho en criollo. Yo no sé si se conectó o no se conectó. De repente nace una estrella, veías una persona distinta a la Lady Gaga que vemos sobre el escenario. En Joker no me pasó. Yo estaba viendo un video de Lady Gaga. Eso fue lo que me pasó. Y la música quizá le jugó en contra porque ella ya tenemos la gran referencia de ella como artista y acá vemos mucho de eso. Además saca un álbum musical... De jazz. Ojo, ella ha experimentado con este género. Claro. Todo cuadraba para ella como artista musical, pero yo creo que no como actriz. ¿Tú crees que este guión haya sido, digamos, para enaltecerla a ella como cantante y no tanto como actriz? O sea, el personaje de Lady Gaga tal vez tuvo tanto impacto en el subconsciente de los guionistas, directores y productores que a lo mejor la trama, digamos, resaltó a estas características de ella. Supe que hubo exigencias de Lady Gaga con respecto a algunas escenas. No sé si estás al tanto de esto, Katherine. Estoy al tanto, pero también sé que ella cobró muchísimo menos, por supuesto, que... Claro, que es lo que cobraría por otra... Ah, claro, que Joaquin Phoenix. Sí, Joaquin Phoenix tengo entendido, si mal no recuerdo, que cobró unos 30 millones de dólares por interpretar de nuevo al Joker y Lady Gaga cobró algo como 10 millones de dólares. Claro, siendo un artista de repente. Por eso será que exigió más cosas. Y quizás este era su gran momento en la industria del cine porque esto es un blockbuster, esto es una película de gran presupuesto y esta era como su puerta de entrada a esas grandes películas, a esas grandes producciones y quizás que no haya tenido la receptividad en taquilla 200 millones. Claro, pero además la gran contradicción es eso que estás diciendo, o sea, esto es un blockbuster sin duda porque es un presupuesto altísimo, una gran artista, dos artistas de cartel. La primera costó 55 millones de dólares, que para los estándares es una película de bajo presupuesto, dámelos a mí esos 55, pero no importa, y ganó más de mil millones de dólares. Es decir, una película de autor, se ganó el premio El León de Oro en Venecia, o sea, estamos hablando de cine con todas sus letras. No, es que esa película es fabulosa. Es una maravilla. No tiene comparación alguna, bueno, yo en este caso creo que, y lo pensé, cuando castearon a Lady Gaga en el papel de Harley Quinn y dijeron luego musical, y dijeron, ah, estos quieren tener a Lady Gaga por la música, quizás creen que va a traer mucha audiencia. O sea, realmente yo siento, ojo, sin menospreciar a Lady Gaga, que repito, me parece una tremenda artista, que no la necesitaban. No, no la necesitaban. Es como que, ¿para qué? O quizás si no hubiese sido musical, probablemente la vemos a ella distinto, o vemos la película diferente. Porque a mí me parece que ella caracterizada como Harley Quinn, era interesante, o sea, verla a ella cuando se maquilla. Claro, porque se parece un poco a eso. Se parece bastante, de hecho. A lo excéntrico que es Lady Gaga. Yo creo que no debieron dejar, digamos, la acción de lado, la acción que el fanático del Joker tiene en mente. Tú piensas en Joker y piensas en todas las escenas de Heath Ledger, que son increíbles. Entonces, haces ahora a un Joker, un personaje, con una energía, un poco más abajo, si se quiere. Yo creo que eso pudo haber decepcionado a la audiencia ahora. Yo creo que pueden llegar a recuperar, pues, el presupuesto. Sí, bueno, van en ese camino. Van en ese camino. Creo que hay muchas personas que, a pesar de las críticas no tan buenas que hay a través de las redes, de los medios, quisieran verlo y tener su propia opinión, pero creo que no va a tener el impacto que a lo mejor ellos creían en un príncipe. Sin duda. Está teniendo un impacto negativo, de hecho. Exactamente. Totalmente. Sí, bueno, los comentarios en redes son casi todos, bueno... Negativos. ...descalificando la película por todas estas cosas que estamos comentando. Yo no entiendo todavía por qué castear a Lady Gaga, porque además, no sé si tú... Yo no sé si tú manejas, por ejemplo, la recaudación de Nace una Estrella, pero en La Casa Gucci, donde ella es protagonista, esa película no le va bien porque ella tampoco está... Yo no considero particularmente que ella haya encarnado correctamente ese personaje. Yo les voy a decir, Catherine detestó el trabajo de Lady Gaga en La Casa Gucci, como Patricia. A lo mejor ella le va bien con su show, sus espectáculos, y bueno, no es su gran habilidad, no es su gran talento el ser actriz. Claro, pero estamos hablando de una persona que nominaron al Oscar. Claro, claro. Como que cualquiera se la cree. Yo lo que creo, ya que tú mencionas, Ana, ya que tú lo mencionas, porque ella ha tenido buenos momentos en el cine, porque es que si no le hubiese pasado como a otros cantantes que han querido ser actores y no le funciona. Yo lo que creo es que probablemente... Como Madona, por ejemplo. Yo lo que creo, por ejemplo, acá es que ellos, o el director de esta película, intentó darle como mayor protagonismo a Lady Gaga, intentó hacer, ya que mencionas a Heath Ledger, intentó hacer esa locura, esa insania mental, dárselo a Harley Quinn, y no tanto a Joaquin Phoenix, que ya lo habíamos visto en la primera. Es decir, ellos intentaron como transpolar todo este personaje de Joaquin Phoenix en la primera, y dárselo a esta Harley Quinn. Porque cuando ella, por ejemplo, incendia el manicomio, me parece muy entretenida esa escena. Claro, una buena escena. Y ella quizás se come esa escena por encima de él, pero entonces, claro, fallaron en no darle otra vez esta estructura, a este personaje que ya te había dado un Oscar. Hay cosas rescatables en la película. Yo pienso que no se puede ser tan radical para decir la peor película de la historia. No, 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 tal vez. Con eso estoy de acuerdo contigo. No, no, no. No, no, no puedo que sea la peor película de la historia. Hay buenos momentos. Simplemente creo que no tuvo el impacto que podría haber tenido si lo hubiesen manejado de otra manera. Totalmente. Y en mi caso me pasó que encontré referencias, por ejemplo, a otras películas como Asesinos por Naturaleza, de Oliver Stone. La escena en la cárcel, esto no es un spoiler importante, donde está el Joker siempre entrevistado, recrea un poco parte de esa película cuando entrevistan a Mickey Knox, que lo hace, Dios mío, se me olvidó el nombre del actor. En fin, el mismo actor de 24. Y ese tipo de referencias me gustó verlas dentro de la película, ¿sabes? Como que también la participación de Brendan Gleeson, como el policía, que crees que es su amigo y al final te das cuenta de que no lo es, esa dualidad del personaje. O sea, hay como que cosas con pinza que podemos tomar de la película que no la hacen tan despreciable. Woody Harrelson, se llama el actor, Woody Harrelson. ¿Le recomendarían realmente a la audiencia que nos ve en este momento, con toda propiedad, si vayan a ver la película o les darías una advertencia antes de que fueran a verla? A mí no me gusta darle advertencias a la gente. Ok. Yo creo que tiene cosas muy buenas, yo creo que tiene cosas que, bueno, que hace falta mejorar, pero yo siempre invito a que la gente vaya a verlo con sus propios ojos y se haga su propia opinión, exactamente. ¿En tu caso? Bueno, hay como criterios. De repente a los amantes del cine, como nosotros, y me estoy dando cuenta que los cuatro, no solamente nosotros dos, nos gusta, evidentemente ir a verla para hacer este tipo de análisis siempre va a ser interesante. Si no, no estaríamos acá en el programa. Exactamente. Pero el público, digamos, promedio, normal, que te pregunta siempre, ¿es bueno o es mala? Oye, es un compromiso muy grande. Yo puedo advertir, sí, que no es tan entretenida como la primera. No es la acción que ves en el trailer. Claro, porque si no, es como mandar a la gente a que pierda su tiempo, ¿no? Exactamente. Sin embargo, bueno, siempre por curiosidad va a quedar la duda de cómo era finalmente. Yo creo que eso es lo que ha hecho, que ellos recuperen la inversión. La gente la está viendo a ver qué es lo que pasa con esta película que todo el mundo la está criticando. Entonces, como por ahí van las cosas. Creo que a lo mejor las críticas han servido para generar esta curiosidad, también de alguna manera este FOMO, porque sea buena o mala, según el criterio de las personas, hay que formarse su opinión. Así que, bueno, juzgue usted. Vaya al cine. Y juzgue usted. Hay gente que la defiende. Ojo, yo te digo, a mí la película, hay momentos que me gustaron tanto que si yo los recuerdo, probablemente digo, la película me agrada. Yo le sacaría bastante. O sea, yo en un corte la dejaría. Yo lo convertiría en un ticto. No, probablemente agarró la película y de una hora y media hasta funciona, probablemente, porque aquí tiene muchas cosas de más, que es lo que veníamos comentando. Pero, bueno, chicos, gracias por venir a aclarar qué está pasando con el Joker. Exactamente. Porque demasiado se habla, pero ningún especialista realmente, bueno, o por lo menos no tanto en redes sociales. Yo quiero que, además, en las suyas, que sé que también hay buen contenido, las dejen para invitarlos a que los sigan. Claro que sí. Bueno, arroba en la zona C, mis redes, en TikTok y en Instagram. Arroba Pablo Blanco punto R en Instagram y en TikTok. Muchísimas gracias por compartir este momento, que más que una entrevista fue un debate. Obviamente, para que ustedes puedan formarse su opinión también, eso es invitarlos a que vayan al cine, no dejen de verla si son amantes de este tipo de películas o también son fans de El Guasón. Así que, bueno, con esto nos vamos a poner. No nos pueden dar otro bloque. Ya vamos a plantearnos. Bueno, ya venimos. Lamentablemente, esto es lo que nos queda. Y todavía quedan minutos de programa, así que atención. Ya venimos.